Es el paquete HBO Max Digital, la mejor ventana al entretenimiento premium. Con HBO Max Digital, disfruta de experiencias únicas. 24 horas de programación continua, sin cortes comerciales. Con un estreno garantizado todos los días. Más de 1.300 películas al mes y 15.500 al año. En HBO Max Digital, tienes todas las opciones para todos los gustos. Solo abre tus ojos y dale la bienvenida porque somos como tú. HBO, como tú que eres original. El primer canal premium de América Latina, con casi 20 años de trayectoria. El contenido de más alta calidad en series y films de producción original. Galardonadas con los más prestigiosos premios del mundo del cine y la televisión. Todos los días, en su idioma original. Y los domingos, los títulos más taquilleros de Hollywood, antes que en cualquier otro canal. Estarán ante tus ojos y en la comodidad de tu hogar. Y es que en HBO, ve más allá. HBO Plus. Somos como tú, que eres diferente. La combinación perfecta entre series exclusivas, películas, conciertos, stand-up comedy y eventos deportivos que te harán vivir una experiencia única. Atrévete a sentir nuestra conexión vanguardista y juvenil. Porque HBO Plus es diferente. HBO Family. Como tú, que eres divertido. Desde los más chicos hasta los más grandes. Aventura, emoción, reflexión y diversión. En series y películas cargadas de un increíble entretenimiento para todos. HBO Family. Diversión que une. HBO HD. Como tú, que eres exclusivo. La alta definición llega a tu hogar. Las imágenes tocadas por la magia de la tecnología. Los colores más impactantes y el sonido como en el cine. Te harán vivir una experiencia alucinante. Con HBO HD, la fantasía nunca fue tan real como ahora. Max, como tú, que eres atrevido. Tres letras que conforman el trío perfecto. Donde lo alternativo, lo independiente y lo multicultural se conjugan para mostrar una nueva faceta de entretenimiento. Ya no solo serás un espectador pasivo, sino el protagonista. Max, arriesgate a descubrirlo. Max Prime, como tú, que eres arriesgado. La acción, el terror, el humor, la sensualidad y el erotismo seducen tus sentidos y se combinan de una manera explosiva para ofrecer la mayor variedad de películas y series especialmente escogidas para ti. Y es que tu pantalla te hará vibrar. Porque esto es Max Prime. En HBO Max Digital, somos originales, diferentes, exclusivos, divertidos, atrevidos, irreverentes y arriesgados. Sin excusas. Somos HBO Max Digital.